A través de sus redes sociales, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que el Estado cuenta con una aplicación que las mujeres pueden utilizar en caso de verse en peligro. El mandatario destacó, usamos la tecnología como aliada en nuestra lucha contra la violencia hacia la mujer. Descarga la aplicación para Android en Quintana Roo No Estoy Sola y úsala en una situación de emergencia. La app puede utilizarse sin internet vía mensaje de texto, es fácil de usar y se debe configurar el celular como modo de emergencia. En el siguiente video explican la forma correcta de usarla. Discarga la aplicación para Android en arrobaicmujerpic.twitter.com barra porter 4 tpvc carlosjoaquín arroba carlosjoaquín februari 1, 2019 A través de En Quintana Roo No Estoy Sola buscan crear un escenario de seguridad para las mujeres con la finalidad de erradicar la violencia de género en todas sus formas. El programa se encuentra disponible en Google Play. La app cuenta con diversas opciones como un botón de alerta de emergencia, además en caso de encontrarse en peligro, la usuaria tiene que agitar fuertemente el dispositivo para mandar una alerta a una lista de contactos definida por el usuario, además de un mensaje de texto con la última ubicación actualizada. El aviso se reenviará cada 5 o 10 minutos, hasta que el usuario desactive la alarma, dentro de la misma app. En Quintana Roo No Estoy Sola permite definir una agenda con números de las personas a quienes pueden enviar mensajes de alerta o para servir de apoyo en caso de necesitarlo. Si se agita de forma brusca el teléfono, la app llamará a los contactos definidos para informar sobre el estado del usuario. También funciona sin internet, y el aviso se emite como mensaje de texto, una vez accionada la alerta se repite hasta que se desactive el aviso. Con información de Twitter y Zipsefoto, Twitter y captura de pantalla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments